Cerquita venía la piedra me dicen para que yo no vi que estaba moviendo a nadie la movía. Ahora va esta. Pero no, mira, es que no deja creer que no la van a mover vos. ¿Cómo los más musculosos tiene aquí usted? Claro, pero hombre macho. A su amigo sapo y a Julio. Ay, amigo sapo después. No creen que sea bruto, iba a la gran rueda para abajo y le tiró el chuzo. Cama, es que suyo es amigo, novio es mío. Oye sapo, oye sapo ya la voy, ya no hay nada. Es que, cama es que ahora si lo celo. Ahora si lo celo. Mentira, al sapo. Cuando anduvieron por Dominicana hubo un reconcilio. Ah, no. Que cuando fueron por Dominicana hubo un reconcilio con el sapo. Ah, cama, o sea que lo estaba tranquilo. No, en serio. No, usted estaba ahí en ese punto. David, no sea así. Ya vamos trabajando. David. O sea. Ya habíamos terminado con el sapo antes. Hasta una foto nos llevamos juntos y la vamos a publicar en Instagram ya. ¿Cuándo fue yo algo ahí? ¿Cuándo fue la receta no terminaron pues? Cuando yo me estaba trabajando aquí. Pero hasta vos mismo lo has dicho chiquitín, donde fuego, humo, cenizas quedan creo que así. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué pasa con eso? Amor, allá hay. ¿O qué? Ah, me está chiquitinche papá. Dale. Dale, va a ver. Dale, nano. Ay, ay, ay. Dale, pues. Se me va trabajando. Ay, no. No, no, no. Dale. Dale, yo sé que vos podés. Dale, vos podés. Si todos los hombres paseamos nos invitan a Faisca. Si paso yo. Vete, vete, Coco, Coco, Coco. Mira Coco, la sin cejas. Ay, no. Ay, espera, espera, espera. Quiero grabar bien eso. Si el reto de Coco va a quedar bien quebrado. Coco, no. Ay. Ay, Coco, malo. Ay, hombre. Ve, pues, este bicho todo. ¡Marro! ¡Al sombrero! Ay, no. Tal vez cae en uno de esos. ¡Eh! No, lo mejor es de hacer así, ve. Sí. Ahí es arreco machudo. Les arde la vida ya. No, no pasa en cama. Algunos no pasa. Con el chuso, sí, ve. Con mete el chuso en el negro centro y le ha hecho uno. Ay, tal vez. Afuera. Te lo imaginas, pero que te salga no creo. Yo esperé que la decía eso. Ibas bien. Coco. ¿Y a la pizarra? ¿De Coco una soga y pasas? No, las muertes no pasas, me siento ya. ¿A dónde? Aquí al chiquito. Pero imagínate, solo el sapo y Coco, los más inmaduros pasan siempre. Los más inteligentes. Ajá, los más inteligentes. Siempre aceptan los retos. ¡Váganos! No, no lo que le arde la vida. Lo que le... Ya le lleve la vida ya. Ya le costado ahí. Aquí puede hacer pasaje. ¿De dónde está, viejo? ¡Para en agua! Como aquí caer en el centro. Dale músculo. ¡Eh! ¿Va a pasar usted, Pei? La ves y pasa. Pei, ¿va a pasar usted? Préstame eso. Yo así estoy conforme. Hay más coques, mira otra vez. ¡Chillo! ¿Usted cree que yo no me quiero quedar viuda? Dale, Pei. ¿Cómo? ¿Usted cree que no me quiero quedar viuda? ¿Usted cree que no me quiero quedar viuda? Dale, Pei. ¡Me señale, Julio! Dale, Pei. ¡Me señale, Pei! Dale, Pei. Dale, Pei. Dale, usted, para que vean. Dale, viejo. No, es que dice camarón que no. ¡Se lea un poquito más exacto! ¡Me estoy depenado! ¡Cama, Seba! ¡Ah! ¿Qué, pues? ¡Paso! ¡Paso! ¡No toco lo negro! ¡Voy toco lo negro! ¡Me decepciona, viejo! ¡Sí, a Julio lo toco, va a tocar! Mira. ¡Ya sí brinco! ¡Ay! Para que no se diga que mejor voy a apagar el fuego. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Y con el agua! ¡Ay, no! ¡Ya sí brinco! Usted dice que yo casi no tomo agua. ¿Qué agua? Pregúnteme ahora. ¡Jajaja, no toman agua! ¿Por qué andas conmigo nada? ¡Ah! ¡Ay, porque hoy hay patas cutas no brinco ahí! ¡No pasa! ¡Ay, no pasa! ¡Ay, no pasa! ¡No pasa! ¿Verdad? ¡Ni con el octavo! ¡Todo un trabajo en la casa! ¡Namá se le van a tomar la casa! ¡Era que! Me dio, dijo él. ¿Ustedes piensan que por ser patas cortas no brinco ahí? ¡No brinco ahí! ¡No brinca porque él es patas cortas! ¡No brinca! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es que sí puede brincar! ¡No brinca! ¡Es que tus piernas son mucho chiquita! ¡¿Y qué estoy haciendo, pues, ah? ¡No estoy brincando, ah? Es que estamos diciendo ahí, ve un brinco ahí no lo haces. Que no podés porque son de enano. ¿Qué son todos estos palos? De laurel, calma. ¿Cuáles? ¿Eso? ¿Eso donde está agarrado? ¿Ese es chichipate? ¿Ese es de mango? ¿Chichipate o chichipince? ¿Chichipate? ¿Para qué es chichipate? ¿Ese es madera como para cabo? ¿Ese es chichipince? ¿Solo para madera? ¿Ese es madera, madera? Igual este. Pero igual, déjelos, calma. ¿Para vigas? No lo voy a botar. ¿Ese va bonito para un cuarto? ¿Este? ¿Este? Sí, lo hay bien bonito. Déjeme decirle que cuando... No, solo el palo va. Hay palos negros, pues. Vaya, aquí es de cuando yo empecé a hacer mi casita de don. Me iba allá por las montañas, ya desde el panteón de San Antonio hasta allá. Me iba a traer cuatro y cinco palitos de esos así, en el lomo. Ajá. Y así jalé toda la madera de la casa. ¿Robados? ¡Robados porque he comprado! ¡Robados para niños! Y mira, y a las seis de la tarde decirle, como ahora ya no vi nadie. Ajá. ¿Para qué ya dije? Eran robados porque no eran niños. Yo soy consciente, no eran niños. Era una necesidad. Él tampoco pidió permiso. No pedí permiso. Y aquí... Eran montañas de que los dueños están aquí, papá. ¿Están en Estados Unidos o en otro lugar? No, 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 no. Para desperdiciarlos o para... Ay, ay, ay. Pregúntele a él qué es lo que hacía. ¡Eh! ¡Eh! Ay, aquí está muy fuerte esto. Que no va a caer a todos. No, no. No, el humo. ¡Cama! Voy a bajarla. Ahora sí va. Ay, de los ojos. No, no aguanta hasta... Hasta las pestañas se te caen. No, no, para la sombra. Ni sombras. Ay, no. Mira a ver. Le digo a mí el tipo de gente que me cae mal. ¿Cuál? Es como el diablo. ¿Por qué? Porque aquel día... Como haciendo los volados de la bicicleta. Un palo de seis para que esté ahí. Así va también buena. Y aparte que... Está una... Una raíz así. Vaya, dejo así. Está en gran olla. Le dijo todo lo macho. Fuera para acá. Se va para estar fregando. ¿Por qué? Lo hubiera dicho en el momento. Lo hubiera dicho a mí. Yo le hubiera puesto... Lo hubiera dicho en el momento. No. A mí sí me hace caso. A ver, ¿por qué? No, le hubieran puesto el chitlin. ¿Cómo? ¿Por qué? Que si nada, empieza a soltar un montón de... No, porque ese blanco es lo que suelta. ¿Cuál es la grima, hija? ¿Por qué? Porque te daña, te lastima y empiezan a llorar. Sí, es cierto. Cuando uno te lastima, ya pues se va a chillar. A ver. ¿Por qué, no? El chitlin se está todavía. ¿De qué? Ya. Sentimientos, díaz, sentimientos. Yo siempre siento sentimientos. Y me daña. Y me daña mi corazón, siempre. ¿Por qué existía? Que de un palo se acaban en el mundo. ¿Por qué? Yo, la verdad. Es una leche. Después está haciendo negra, negra. Y eso se hace... Ah, respite la puerta. Es. No, fíjese que... Porque mira, lo que dijo el hombre la vez pasada no me gustó. ¿De qué? Dijo que... Por favor. Ya vamos a dejar el punto de dilata. Yo le dije, saludando a ganas, trabaja con... Es que es cierto. Sí, pero... Igual se los he dicho a todos. A todos. Hasta de nada le he dicho. Cuando el niño antes de trabajar, el trabaja. Pero yo siempre... Pero cuando no, no. Todo el tiempo prácticamente se mantienen en el mismo ámbito. La garza, el chugar... Decomisada. Decomisada. Pásenmela a mí. Yo necesito. Mira un pay para series de policía, ve. Calma, espere que ayer ni me atrapo porque... Decomisada. 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 New York Police. Departamento de policía, ve. Para series. Es que... Es que... Decomisada. Pobres. Una de las que está ahí adentro, ve. Una de las que está ahí... Decomisemela. 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 Ve, sí. Aquí dice que ahora que te la decomisemela. No, no. Está buena para policía. No, no. Allí tiene una de las... O sea, va a ser tuya siempre. Pues la vamos a cuidar. Nosotros la vamos a custodiar. La verdad, porque ayer se lo vio el pollo y el... ¿Cuál? El cabrero de la que me dio la lundra. Vale. La cuerda. Y todo feo lo tiene. Es que siempre se arruina. Sí, pero tiene que cuidarlo. Es que lo dejo ahí. Es que si lo dejan en el cuarto de pollo es porque se pueden usar. Para ser de que quede. Vaya, está bien. Vaya, está bien. Vaya, está bien. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver ni el paraís. Vamos a ver. Métete adentro del fondo, ve. A ver, ey. Atrátela a veces. No, ve. Tal vez da vuelta, quede vuelta ya sola. De aquí la puede enfocar bien. Vaya, toma. No, aquí enfoco bien yo. ¿Qué es lo que le digo? Vaya, por lo menos ahorita, ella no anda más de trabajar. Porque se nota. Ajá. Le dice a Julio que la máquina va agarrar. No anda. No anda ganas de trabajar. No anda. Hace eso. Gracias, Julio. Y para cuando venga a tocar manejar. A ver, a los que dan vergüenza porque ni siquiera acuerda cómo estoy diciendo. Sí, yo estoy diciendo que cuando tengo ganas, siempre ando trabajando. Y como ella, veo. Cuando llegada no viene a trabajar. ¿Qué es lo que acabamos de seguir haciendo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora tiene ganas de trabajar? ¿Y ahora parece? Jajaja. ¡Uh! 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 Y ahora estamos en la foto y a las 3. ¡A almorzar! ¡Uh! ¡Qué grasa! Mira, mira, la ves. Mira, si bien inteligente es acá. ¿El ayuno? No, no. No, no. Hay 40... ...dejeos tenían ahí. Y jabón haciendo que están bajón. Estamos haciendo ayunos cardiáticos. Ah, intermitente. Si ponemos la villa. Mira la vez. Es que es para la vez que vieron aquí. No está ni film. Yo sé dónde dejaste vos. No, yo he bajado. Solo me he fijado. Por ejemplo, voy aquí. El boleto va a ser para allá. Lejá para acá. Y si le haces esto, llevan solo para atrás. Para subirlo con los pies. Para subirlo con este lado. Pobrecito es el palito. Pobrecito es el pal de mango. Pero vete, se va a ir a la chingadera. Y en la vuelta... ...cuatro. Yo corre. Pero no. Ni me quise meter ahí. Ay, ay, ay. Voy, voy, voy. ¡Claro con el pejo, mi chapamada! ¡Cuál es el pejo! ¡Cuál es el pejo! Y yo bien bruta. Bien en el pejo. Y yo que quisiera un muchacho ahorita. ¿Ah? Nadie no tiene que empezar a la comida. Y ahorita anda por cara sucia comprando los frijoles. ¿Quién dice? Yo. Es que no va a ser ahora. ¿Qué? Ah, la cena. Ajá. Es que... Es que la cena hay un solo goce. ¿Por qué? Almagras y cerdas. Ah. Para los que se pusieran a dieta, anda. Si la... Nadie le estaba a estrellé. No la... Ya tengo la proyecto. Yo no voy para la casa. Así hacen los huevones. Pero ya puede la vez, señora. Es que almuerzo que les iban a hacer a ustedes. ¿No? No, pero... No, pero... No, pero...